Hola Natalia, bienvenida a Cinematé. Muchísimas gracias por estar aquí, qué ilusión. No, gracias a ustedes por tenerme. Y la ocasión es una pasada porque como todos bien saben tú saltaste a la fama a través de mi ventana y ahora llegas como la protagonista de una película de terror, Estación Rocafort, que es un cambio radical de género para ti. ¿Cómo fue tu experiencia en una película tan oscura? Bueno, la verdad que sí que fue un cambio completo, así que no me esperaba nada en el rodaje, simplemente me iba a dejar fluir y guiar por el director y por mis compañeros de alguna manera u otra y la verdad que fue un disfrute porque nunca pensé que una peli de terror me iba a gustar tanto porque no soy muy fan de las pelis de terror, así que no las consumo mucho, pero hacer una peli de terror la verdad que ha sido maravilloso. Me he sacado un máster como actriz porque creo que me ha tocado utilizar todas mis herramientas o todas las posibles, así que nada, y sobre todo, eso sí, pasó miedo en muchos momentos porque bueno, esta película, la historia, se basa en leyendas que gente sí que cree son verdad y las historias que rodean la estación para mí son tremendas, así que... Murió mucha gente en esa estación. Sí, justo. Mucha gente murió y pues yo me quedo sobre todo con las historias de los trabajadores reales del Metro Barcelona que son escalofriantes, así que nada, fue un poco retador por ese lado y bueno, por muchos sentidos, pero sí, dio miedo estar ahí abajo. Madre mía, me estás dejando helada, ¿qué cuentan los trabajadores del Metro? ¿Crees entonces tú en los fenómenos paranormales? Ya pensaba que bueno, una película, pero tú me estás dejando entender que te afectó realmente. Sí, la verdad que sí, porque soy una persona que es bastante sensible, creo, y precisamente por eso las pelis de terror me cuestan un poco, pero las historias son, se supone que son reales y ya con solo hecho de que haya muerto tanta gente y que la energía sea tan tremenda y que sea un lugar tan grande, tan oscuro, da más respeto. Así que sí, la verdad que no sé si creo en todo este tema paranormal, pero sí que creo en las energías y demás y la verdad que fue una energía pesada en algunos momentos, rodando. Uh, te entiendo. Yo también me cuesta mucho las películas de terror, hay algunas que no puedo ver a día de hoy, hay algunas que sí, pero lo paso mal. ¿Cómo fue tu proceso para preparar el personaje de Laura? Bueno, esto, como bien dijiste, pues fue mi primer protagónico, así que en verdad que me organicé lo que mejor podía con las escenas, con el personaje, con el arco del personaje, por el proceso que iba, y Luis me ayudó en esto completamente, que fue mi guía número uno. También me llevé sobre todo por la intuición, porque no sabía qué esperarme de este rodaje, y sí que me di cuenta en cuanto empecé, que mi cuerpo iba a ser mi mejor aliado, porque en una peli de terror yo estás todo el rato gritando, corriendo, llorando, sudando, temblando, y es verdad que al final del rodaje siempre estaba muy, muy agotada. Y mi cuerpo me ayudó muchísimo a entrar en el estado del personaje en el momento indicado, y a veces que no podía, no lograba encontrarlo desde un, desde la escena, o desde lo que decía mi personaje, ¿no? Lo buscaba en el cuerpo. Y lo que sí que tenía más claro, que fue lo que hice para prepararme justo antes de empezar el rodaje, pues lo que más me centré fue en que al leer el guión, este personaje me llamaba la atención, que estaba muy solo y todo el rato me daba la sensación de que había estado sola por siempre, en realidad. Y en eso yo podía conectar con ella, así que, porque en algún momento me he sentido muy sola, también porque ella, el personaje no es de aquí, no es de España, igual que yo, así que la podía entender en estar, sentirse en un lugar un poco extraño y tener que adaptarte. Y creo que cuando estás sola, cuando te sientes sola, es cuando más vulnerable estás. Entonces, por eso creo que la CIA la hace el target perfecto para lo que le pasa durante la peli. Sin hacer spoilers para los que no han visto. Sin hacer spoilers, sí. Y aparte de ser un desafío tan físico, ¿qué otros desafíos has tenido en el rodaje? Pues, sobre todo también, es que te juro que para mí era muy complicado el tema físico, porque la energía se me agotaba. Tenía que ver con cómo tenía que ir la escena. Entonces, si yo no estaba a tope hasta los 50 planos que se tenían que grabar, o lo que sea, si no tenía esa energía, igual todo el tiempo perdía todo el sentido de la escena. Es que ese realmente fue mi mayor reto. Luego, pues, temas técnicos, como era de mis primeras veces rodando, que siguen siendo mis primeras veces, porque creo que soy bastante novata en todo esto todavía. Y Javier Gutiérrez también me ayudó muchísimo con su experiencia. Usted te va a preguntar qué tal ha sido grabar con Javier Gutiérrez, porque es un grande en la industria aquí. Pues, para mí fue todo un honor y fue una experiencia maravillosa, porque creo que es una increíble persona y un increíble compañero. Me ayudó todo el tiempo, todo el rato. Hizo que el rodaje fuera, para mí, mucho más fácil. Así que, sí, le debo, o sea, siento que le debo mucho, porque le estoy muy agradecida y le admiro mucho. O sea que, sí, fue muy bonito trabajar con él. Me ayudó mucho. Puede ser que la dinámica vuestra haya sido un poco como la de vuestros personajes, que él es un poco, que no se cree las historias y tú estabas ahí, no, sí que hay mala energía por aquí. Puede ser, me da la sensación. Sí, sin duda, sin duda, Javier es... Pues yo es que soy más nerviosilla y tal, y Javier, pues, está tranquilo. Está tranquilo él, sí, totalmente. ¿Pasó algo que os haya hecho asustaros a los dos? ¿Alguna...? Pues sí, hay algo que Luis cuenta, una anécdota que seguro que Javier ni se acuerda, ¿no? Pero que como que alguien en el rodaje vio como alguien de fondo, donde se supone que solíamos estar nosotros. Y bueno, para mí, yo como que qué. Sí que me asusté un poco, la verdad. Está bastante asustada y Javier, venga, hay que rodar, ¿sabes? Pero sí, y luego preguntando a la gente que nos tenía que acompañar del metro, los trabajadores, pues nos decían que eran bastante posibles, o sea, que podía haber una persona que se cuela en el metro y estar por ahí de fondo. O bueno, depende de cómo lo quieras, por donde lo quieras llevar, podría haber sido algún fantasma o algo así. ¡Madre mía! Pero para mí era alguien, para mí era alguien que alguien se había colado, lo que sea, en el metro. Pero dio miedo, claro, se supone que estábamos solos. Me imagino. Sí. Me has dicho que no eras muy consumidora de las películas de terror, pero a lo mejor has visto alguna a raíz de prepararte para esta, ¿te ha gustado alguna? Bueno, yo, Luis me mandó una tarea antes de empezar a rodar y fue justo una peli que estaba en ese entonces estrenando, de terror, que estaba en todos los cines, no sé si da para Smile. Ah, sí. Vale, pues, Luis quería que yo me viera esa peli porque el personaje también tiene un viaje bastante interesante e intenso. Así que sí, me tuve que ir al cine a ver una película de terror con mis dos mejores amigos y fui a verla, muriéndome de miedo. Pero la vi y me ayudó muchísimo para entender un poco el idioma del género de terror. Me encanta, porque también el cine de terror está lleno de protagonistas femeninas que muchas veces tienen esos viajes transformadores. ¿Igual alguna te ha inspirado que hayas dicho, esta tía que bien los tiene puestos? Bueno, a mí creo que Florence Pugh empezó con una película de terror tremenda que me parece, ya me parece increíble todo lo que hace. Y Lupita Nyong'o también, o sea, un montón de actrices que son tan expresivas y tan, que muestran todo lo que están sintiendo en cámara y eso es bastante inspirado. Me encanta. Te quería proponer, a través de hablar de películas famosas de terror, un juego muy rápido de Elige a tu fantasma. Tienes que elegir uno u otro y depende de lo que te salga es al fantasma que te tienes que comer con patatas en tu casa esta noche. Ah, vale. ¿La llorona o el jinete sin cabeza? Que prefiera o que más me dé miedo. Que prefieras llevarte a tu casa esta noche. La llorona o Casper, venga, que este es amistoso. Ay, Casper. ¿Casper o Slimer de los cazafantasmas? Casper. ¿Casper o Beetlejuice? Me quedo con Casper, es muy mono. Vale. ¿Casper o Sam de Ghost, más allá del amor? Sam. Ah, vale. ¿Sam o Mirthe en la llorona de Harry Potter? Sam. ¿Sam? ¿O Samara de The Ring? Sam. Vale. Oye, has elegido bien, eh. Ahí te he visto, Ágil. He elegido bien. Pues tenemos un ganador. Te llevas a Sam esta noche a casa. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otros papeles te gustaría interpretar ahora que tienes toda tu carrera profesional por delante? Uf, lo que venga realmente. Porque es como digo, estoy empezando, no me puedo poner exquisita, eso para empezar. Pero que tengo ganas de todo, la verdad. O sea, precisamente es una de las razones por las que soy actriz y que me gustaría experimentarlo todo. Y creo que la actuación se logra muchísimo. Entonces me alegro que de repente haya podido hacer terror. Porque igual nadie se lo esperaba de mí o nadie lo veía venir. Así que lo que sea bienvenido, que ni yo me lo esperaba. O sea, que es genial. Lo has hecho increíble. Lo has transmitido a nivel físico, a nivel emocional. Creo que te has marcado un papelón. Muchas gracias. Y nada, muchísima suerte con todos los que elijas. Porque yo creo que lo vas a petar. Que eres muy buena. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, mil gracias a ti. Muy amable. Gracias. Gracias por ver el video.